Mira, hoy no nos vale con un ojito pestaña, hoy es un hojarraco pestañaca descomunal del tamaño de una montaña porque estamos a día 18 de enero, tenemos 18 días de año y ya tenemos la noticia más tocha que probablemente vayamos a tener en todo 2022 y es que Microsoft ha comprado Activision Blizzard por nada más y nada menos que 70 billones de dólares que es una auténtica bestialidad, una auténtica bestialidad, vamos a hablar mucho sobre esto porque hay mucho que decir y aclarar ciertas cosas que también está habiendo confusión con eso de los 70 billones que bueno, está bastante claro pero hay que decirlo, en fin, oh joder, es que no sé ni qué, es que es bestial, es bestial ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva, vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra, ¿por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5 euros extra en tu primera venta Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva Muy buenas a todos sotaneros y bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vengo a daros la noticia del año y es que, a ver, me parece una barbaridad, parece una de esas noticias que te encuentras en plan coña parece pues la típica noticia de un April Fool's o de un 28 de diciembre de un Día de los Inocentes pero no resulta que es real, me ha pillado como súper por sorpresa, no me lo esperaba para nada encontrarme una noticia de este tipo y me alegro un montón por todas las implicaciones que esto conlleva, que por supuesto explicaré a lo largo de este vídeo y por supuesto también daré mi opinión al respecto de lo que me parece todo esto pero bueno, la noticia en sí es que Microsoft ha comprado Activision Blizzard por nada más y nada menos que 70 billones de dólares que vamos a hacer un poco la traducción, son 70.000 millones de dólares realmente, ¿vale? no son 70 billones españoles, tened en cuenta que los billones ingleses y los billones españoles son distintos son cuentas distintas, son números distintos, ¿vale? no son 70 billones españoles, son 70.000 millones en España 70 billones en la cuenta inglesa o sea, yo no sé por qué tenemos esta diferencia pero siempre la tenemos el caso es que sigue siendo, joder, una auténtica bestialidad yo no recuerdo un trato de estas dimensiones, de estas características recordemos que compró Zenimax por 7.500 millones 7.500 millones y en este caso ha sido por 70 billones de dólares o sea, es que es una auténtica bestialidad de lo que estamos hablando o sea, yo no sé de dónde sale ese... ¿cómo pueden tener tanto dinero? mi pregunta, unos tanto y unos tampoco bueno, en fin, notición tremendísimo notición tremendísimo como digo por todas las implicaciones he estado investigando un poquito antes de traeros este vídeo porque no quería venir aquí a ciegas y por lo visto ya llevaban tiempo con este trato se estaba hablando, se estaba rumoreando yo no me había enterado, no os voy a mentir y por lo visto han llegado a un acuerdo no por los 70 billones sino por 68,5 billones al final, que yo que sé que dices tú, bueno, vale, ok billón arriba, billón abajo, calderillas pero que sí, que sigue siendo una barbaridad 70 billones de dólares wow wow porque llevamos 18 días de año ya tenemos la noticia probablemente más gorda que vamos a tener, o sea, esta es la noticia más tocha en el mundo de los videojuegos es que yo creo prácticamente desde la compra de de Zenimax, de Bethesda por parte de Microsoft efectivamente el año pasado, ¿no? y es que es una absoluta barbaridad pero bueno, vamos con el tema en cuestión ¿qué es lo que implica todo esto? bueno, implica Bobby Kotick a la puta calle espero que implique lo siento mucho pero lo tengo que decir porque si no, no me quedo a gusto sabéis que Activision Blizzard ha estado pasando por los momentos más asquerosos yo creo que de las cosas más asquerosas que hemos visto recientemente en la industria del videojuego bastante, bastante asquerosas prácticas muy deleznables mucho abuso a los trabajadores en muchos aspectos en muchos aspectos no solo estoy hablando de acoso sexual estoy hablando de muchísimos otros casos sabéis que Activision Blizzard se ha visto muy, muy enmierdada vale, yo quiero rememorar un caso porque esto me recuerda mucho a lo que hizo Nintendo con Retro Studios Retro Studios era un estudio que estaba sufriendo todo tipo de crunch estaba sufriendo todo tipo de prácticas abusivas y Nintendo dijo esto no lo vamos a permitir con un estudio que está desarrollando juegos para nosotros concretamente Metroid Prime así que vamos a comprar el estudio y cambiamos la directiva para que todo funcione correctamente bien, eso lo hizo Nintendo con Retro Studios y eso es lo que acaba de hacer Microsoft con Activision Blizzard pero claro, a una escala mucho más grande porque no es lo mismo Retro Studios que todo Activision Blizzard ¿qué conlleva todo esto? conlleva que muy probablemente Microsoft no solo ha comprado obviamente, vale no solo ha comprado Activision porque al final esto es un negocio Activision Blizzard por sus IPs y por traer sus IPs a su plataforma de manera exclusiva casi en su mayoría porque va a ser así o sea, tened en cuenta que juegos como Call of Duty juegos como Diablo juegos como Warcraft juegos... bueno, todo esto va a pasar a ser exclusivo Overwatch ¿qué va a pasar con Overwatch 2? claro, esa es una pregunta no lo sé igual Overwatch 2 mantiene la la multiplataforma pero no lo podemos saber todavía ¿vale? todavía no hay información el trato todavía está por cerrarse y ya sabéis que esto lleva bastante tiempo al igual que pasó con Zenimax que no simplemente se anunció el acuerdo y tal sino que pasaron meses hasta que todo esto se cerró y acabó siendo como es tiene que ser revisado por un comité para hablar de monopolio no sé cuántos rollos y si tiene la aprobación pues se da el visto bueno y acaba sucediendo o sea, hay un trámite ahí burocrático que es la hostia y eso todavía tiene que suceder entonces hay muchísimas cosas de las que no podemos saber qué es lo que va a pasar igual y una vez más cuando compraron Zenimax cuando compraron Bethesda había muchísimas teorías había pues muchísima especulación acerca de qué iba a pasar con la exclusividad de sus juegos en Xbox y bueno, pues hasta que el trato no se cerró del todo pues no... Phil Spencer no pudo hablar claro, tuvo que ir dejando pistas pero no pudo hablar claro puede hablar de intenciones pero no puede decir lo que va a pasar porque todavía no hay un trato que como digo esté todavía aprobado es el mismo caso ¿vale? está pasando exactamente lo mismo entonces no sabemos qué va a pasar con sagas como Spyro como Crash Bandicoot como Call of Duty como Overwatch como Warcraft bueno, pues todo lo que pertenezca a Activision a Blizzard claro es que estamos hablando de sagas millonarias estamos hablando de Call of Duty estamos hablando de una saga que a mí personalmente me atrae cero pero no porque Call of Duty es la moda sino porque ya sabéis que a mí la temática bélica pues es una cosa que me gusta muy contadas ocasiones entonces pues bueno a mí a nivel personal eso no me mueve nada pero joder a mí no pero al mundo sí pues sabes o sea imagínate lo que puede suponer que una saga como Call of Duty una saga como Call of Duty sea exclusiva de Xbox o sea estamos hablando de un cambio muy radical claro pues lo mismo que ha pasado con Bethesda o sea es algo difícil de asimilar y que sé que a mucha gente no le va a sentar bien pero para Microsoft es un movimiento extremadamente inteligente y ya no solo por esto sino por lo que estaba diciendo por la reestructuración completa que va a sufrir Activision Blizzard gracias a Microsoft es decir una compañía que tiene una larga trayectoria en la industria del videojuego una larga historia que tiene grandísimas IPs detrás que tiene pues como digo juegos históricos estaba en la mierda más absoluta ahora mismo Activision Blizzard estaba en la mierda más absoluta debido a ciertas bueno polémicas y ciertos delitos directamente que se han cometido dentro del estudio por parte de los directivos por parte de el propio director y por parte de muchísimos miembros del equipo y claro eso con Microsoft a la cabeza no se va a permitir y va a haber una reestructuración completa espero que en este sentido Microsoft cumpla con esa parte ya que precisamente Phil Spencer ha sido uno de los primeros que ha ido a castigar las prácticas abusivas y asquerosas de Activision Blizzard entonces espero que sean coherentes con esa crítica y quiten todo lo que hay que quitar y con todo lo que hay que quitar me refiero a las personas que hay que echar a la puta calle para que el estudio funcione de una manera segura de hecho ya han lanzado el mensaje que su intención es que el futuro del videojuego sea seguro que sea inclusivo y sobre todo que sea un lugar apacible para los jugadores y para los desarrolladores donde ellos sean lo primero ellos sean lo primero entonces estas palabras son muy bonitas pero hombre obviamente sé que lo van a cumplir ¿sabes? faltaría más pero sí básicamente esto es lo que tenemos y por esto me alegro o sea quiero decir alguien tenía que comprar Activision Blizzard para que esto cambiase no iba a haber un cambio en la directiva no iba a suceder nada ahí seguía Bobby Kotick tendría que pasar algo como esto para que tuviese lugar el cambio y ha llegado Microsoft y ha dicho yo te compro por 70 billonacos de dólares así 70 billonacos ¡pa! en tu cara ¿sabes? o sea una cantidad de dinero descomunal pues me alegro de verdad que me alegro un montón me alegro un montón además que esto pues lo que digo ¿no? más competencia más partición en cuanto a exclusividades y bueno ya veremos como acaba pasando todo seguro que hay franquicias que acaban siendo exclusivas de Xbox y hay franquicias que no por ejemplo Overwatch como ya he dicho es que ni idea de lo que va a pasar el caso de Call of Duty por parte de Activision es que no sé tío ¿qué va a pasar con Call of Duty? ¿va a pasar a ser exclusivo? es que sería algo muy muy bestia muy muy bestia yo es que sobre todo me planteo esto pero bueno en cualquiera de los casos creo que es un notición bestialísimo creo que es un notición increíble y creo que como digo tenemos la noticia más grande del año la tenemos ya aquí el 18 de enero o sea bestialísimo bestialísimo yo no sé cómo lo veréis vosotros yo sé que esta es una de esas noticias que se coge con muchísima polaridad lo entiendo perfectamente porque hay gente que se ha ido a jugar X juegos de esta compañía y por lo que sea pues ahora pasan a ser de exclusivos de otra consola que no es la que toda esta gente posee y por lo tanto pues eso entiendo como consumidor que pienses joder vaya mierda ¿sabes? tú imagínate que tú te has comprado una Playstation 5 yo te pongo la situación el contexto tú te compras una Playstation 5 con la idea de durante toda la generación seguir disfrutando de sagas como por ejemplo Call of Duty que es una entrega anual como bien sabes y ahora te dicen nada más empezar la generación que muy probablemente Call of Duty vaya a dejarte aparecer en Playstation claro como consumidor que te has gastado tus 500 pagos en una Playstation y que el juego que más ilusión te hace cada año es Call of Duty hay un enfado ahí y creo que es justificable ¿vale? yo no voy a decir que no no voy a decir que no pero creo que al final todo esto es para mejor para mejorar la empresa para mejorar Activision Blizzard cambiar esa directiva cambiar un derrumbo darle más potencia en este caso en cuanto a catálogo todavía más pues que me parece tremendo a Xbox y sobre todo pues eso más competencia frente a Playstation y siempre digo lo mismo Playstation y Xbox cuanto más a la par estén en cuanto a competencia cuanto más equilibrado esté el panorama de los videojuegos entre ambos sistemas ganamos nosotros más salimos ganando nosotros ¿por qué? porque ambas se van a poner las pilas y porque ambas nos van a dar lo que nosotros queremos que son videojuegos así que en ese sentido todo bien a mí lo que más ilusión me haría por parte de Activision ahora que oye que las cosas cambian y que parece ser que toda esta mierda va a parar pues a mí lo que me haría ilusión es que regresas en sagas una vez más como Crash Bandicoot volviese ya que con el 4 me parece que hicieron un gran trabajo pues que volviesen y continuasen con Crash Bandicoot que volviesen con Spyro me parecería pues más que genial por supuestísimo pero bueno pues que queréis que os diga tiempo al tiempo todavía es muy pronto para hablar de ciertas cosas de lo que va a suceder con las sagas con las exclusividades de cuando va a empezar a aparecer X catálogo en Game Pass todo este tipo de cosas es muy pronto para hablar de todo ello pero bueno os mantendré informados según vaya saliendo información de momento lo único que podemos confirmar es que sí que Microsoft ha comprado Activision Blizzard por 68,5 billones de dólares billones de dólares que no millones de dólares de euros son cosas distintas y eso ya para mí es brutal eso para mí ya me parece una notición increíble así que ojalá de verdad que todo esto sea para mejor para el estudio sobre todo para sus trabajadores que eso yo creo que es lo primero y luego para nosotros luego para nosotros para los jugadores que recibamos un catálogo pues eso espléndido y que podamos seguir disfrutando de títulos como Crash como Diablo o lo que os apetezca dentro de esta compañía que bueno a mí en lo personal pues lo que más ilusión me haría sería eso así que nada gente no sé cómo lo veis vosotros polaridad absoluta lo entiendo no os preocupéis comprendo el enfado de muchísima gente comprando pues igual que pasó con Zenimax lo entiendo perfectamente pero estas cosas pues es lo que hay lo que pasa es que cuando se trata de una compañía tan grande pues la repercusión es mayor que si pues Playstation compra Housemarque o Nintendo compra Next Level Games pues obviamente en este caso estamos hablando de una empresa Activision Blizzard muchísimo más extensa muchísimo más grande pues eso es como si Playstation ahora mismo compra Ubisoft no pues dices tú hostia hostia aquí telita claro son empresas mucho más grandes la repercusión es mucho mayor afecta a más sagas por lo tanto a más jugadores así que bueno me gustaría saber vuestra opinión porque estoy seguro que habrá opiniones muy dispares eso sí no faltéis al respeto a nadie tened en cuenta que aquí lo que nos gustan son los videojuegos me da igual si lo ha comprado en este caso Xbox como si lo hubiese comprado Playstation la noticia sería igual de importante igual de Tochi le estaría dando exactamente con las mismas palabras pero en este caso ha sido Microsoft quien ha tomado la decisión quien ha comprado Activision Blizzard y lo estamos definiendo así ¿vale? así que nada a disfrutar de los videojuegos que es lo que hay que hacer si no os ha gustado este video dale dislike y hostias sigo flipando 70 billones de dólares 70 billones mañana mismo mañana mismo yo te lo compro nos vemos en el próximo video gente un abrazo y hasta la vista chaito Chaito y hasta la vista ¡Gracias!